y varios actores para eso de los maíces antiguos, para lograr canalizar esfuerzos y lograr que los productores se beneficien. Porque es un problema, por ejemplo, para recibir pagos internacionales o nacionales, porque no hay una cuenta donde repositar. Los productores no sean, como no hay organización, no tienen un registro de Hacienda y Hacienda, y le tienen miedo a Hacienda, ¿no? Por todos los requisitos que tienes que pagar en tiempo y si no, pues te multan. Y esa asociación civil, la idea es que sea un conducto para recibir donaciones y de diferentes organizaciones. Y representar a los productores en la promoción del comercio, también porque la asociación civil puede hacer eso, puede promocionar lo que los productores están ofertando al mercado nacional y internacional. Y también podemos agregar información y disponibilidad de maíz y sus calidades. Tenemos muchos estudios, sí, me ha hecho muchos estudios de calidad, y ni fada ha hecho, la unana, muchos, están dispersos, pero hay mucha información en los maíces nativos, en contenidos de proteínas, aceites, antonioninas, almidones, etc. Que debería estar en un lugar publicitado, que la gente quiere un material especial, que la gente quiere un palomero, ya sabemos que Rafael puede estar produciendo palomero, ¿no? O los de Michoacán, si tienen maíz azul, canalizarlo para que ellos comercialicen con, de mejor manera, sus materiales. Y esta asociación civil, los representantes serían científicos, productores, transformadores, etc. Está avanzado, yo no puedo meterlo mucho a esto, seguramente la Inglaterra y la Inglaterra va a platicar algo de esto. Está el proceso de conformación, la asociación de bastante avance, va a dar la pausa ya legalmente. También se han tenido muchas reuniones en varios foros, para eso de certificación, de comercio justo, trato justo, aunque las comercializaciones no son tan justas, pero tenemos que buscar mecanismos para que sea lo más apropiado, para que los productores se beneficien. Y este grupo ha participado científicos, que tienen mucha experiencia, pues la parte de los que han trabajado con maíces nativos, y que sean pagos por certificación, que se depositen a la asociación civil, a los productores de maíces nativos, para que hagan menos gasto, ¿no?, por esta certificación, para determinar un precio justo del producto, porque son materiales que tienen mucha calidad, determinar si es un maíz nativo, diferente a los híbridos, tenemos que determinar que es un maíz nativo, que tiene una buena certificación. Para que el consumidor o el comercializador tenga la garantía de que está en el mismo producto, de pequeño a 10 puntos, y determinar si es un material en un rango natural de adaptación, porque podemos producir bolitas, por ejemplo, en un baño central, en un gesto de niños, pero podemos poner bolitas también en Durango, o en otros también. Así que tenemos que definir bien si tiene un precio diferenciado, que se produce en su lugar, o en otro lugar, si es un pequeño productor o ya un gran productor. Entonces, todas estas situaciones tenemos que estar analizándolas y determinar si el productor también está autosuficiente. La idea aquí es que el productor primero satisfaga sus necesidades de la familia y el excedente que sea para él. Tenemos que asegurar esta parte bien importante. Primero asegurar el consumo familiar. Y aquí estarían los compradores, estaría el grupo de certificación de transporte de estos maíces nativos, y la asociación civil que también estaría fortaleciendo a los agricultores para que se beneficien, ya sea con la marca, con la colectiva que se pretende trabajar, o impulsando las organizaciones, ya sea como cooperativas, STF, o la figura que mejor se acomode para cada grupo. Lo ideal sería tener un grupo organizado fuerte a nivel nacional de productores de maíz nativo. Eso sería lo ideal. Eso facilitaría mucho el trabajo para todo lo que queramos hacer de nuestros maíces nativos. Ya lo comentaba esto, los productores tienen que tener excedentes para vender, y si quieren tener excedentes, tienen que cambiar prácticas aeronómicas, tienen que cambiar algunas cosas para elevar la producción. O van a necesitar el apoyo de esta garpa, que los recursos no estén dispersos, que no se vayan, que realmente incidan en la producción de los maíces nativos. Si hay muchos programas, y si llegan en tiempo a los recursos, usted seguro que sí se puede impactar, y que sea suficiente el recurso, se pueden estar produciendo excedentes para convertir la inversión, y podemos regenerar a nuestros parijanos, y en lugar de que la superioridad hay que construir, ¿no?, en los Estados Unidos. Pueden estar y vivir decorosamente en el propio país. El precio, el precio justo también estará en base al mercado local, en el tipo de compra o contrato, hay que tener esta ley en mente, y que sea un marido de la raza masiva de México, y que sea en su área natural de distribución. Hay muchos desafíos que hay que hacer. Uno de las son las cuentas bancarias, que, bueno, si ya estamos en un medio, se puede hacer sin problema, cómo transportar estos granos hacia la gente que está demandando, cómo almacenarlos, ese es un problema, cómo almacenarlos, porque luego se llenan de gorboros, palomillas, y hay muchos, a todos les gustan ahí, infinidad de árboles, infinidad de insectos, a nosotros, a todos les gustan más, así que hay que tener cuidado, y asegurar que los granos que se están produciendo son los que está vendiendo el producto, son los que seamos excelentes, que no vaya a aburrir toda su cosecha y después se confronta con asustos, porque puede descubrir eso, y esperemos que utilizar esta parte. Y también hay un gran desafío, cómo satisfacer la demanda de grandes cantidades de maíz matita, porque ya la existe. Existe demanda, pero no tenemos suficiente para hacer esa demanda en forma constante. Los demandas de cada mes o cada semana se van a estar pidiendo la misma, si no lo tenemos así. A veces andamos cuebleando para juntar 100, 200 kilos, con los que tienen que disfrutar, y se complica todo. Y cómo reducir el costo de todo este proceso. Ya hay metodología para afinar, estas son bolsas amétricas que funcionan muy bien, y así se están mandando a algunas empresas que están mandando maíz sus nativos sin problema, porque hacerlo a manita, por ejemplo, aquí nos han interaccionado aquí, es mucho tiempo, mucha energía, mucha energía, mucha energía, y tenemos que pensar ya en los equipamientos para las organizaciones, para que hagan una buena limpieza, desgracia y limpieza y clasificados de los trabajos. Y para satisfacer las altas demandas, tenemos los trabajos, aquí veo el doctor Pascar, como él, preciado, que han generado, y estamos generando variedades. a partir del criollo, que están, algunos ya registrados, otros que están en proceso, unos ya están bien para, para producir semillas. Aquí hay un guaraco, tenemos esta variedad de gelató, tenemos este amarillo, no hay un azul, tiene un petipilla, tiene un ancho, o sea, hay, hay, pero hay que, pero en estos materiales no hay semillas. O sea, no tenemos un programa de producción de semillas en la quinta. Así que tenemos que visualizar esta parte también, si la asociación civil va a poder apoyar esta parte, o bajar recursos, para estar produciendo semillas, que después puede consumir, eso sería lo interesante. Ya que sacan unos materiales, que están de diferentes colores, pues solamente el ancho de aquí, tenemos que pensar en la diversidad de color. Y comercializar estos materiales, mejoradas, y las semillas en el color. Pueden tener ambos métodos, ¿no? Y es de un solo orígeno, ya que es el productor, que a la ley le encanta este sistema, porque conserva la biodiversidad, no tenemos la mutualidad, sino la diversidad. El productor mantiene sus derechos de propiedad, mantiene el control de instrumentos de semillas para su contratar producción, tiene un precio más alto, porque son entidades limitadas. En el otro enfoque, también se puede hacer, puede ser validad, mejorado, y apenas una protección. Una empresa comercializadora puede contratar instrumentos de semilla, como el que tiene el material, o con la organización. Y también puede ser contratada para producción de granos con productores. y hacer subastas grandes de estos materiales. Bueno, esto yo lo voy a tocar muy rápido, nomás para que toda esta historia es para... queremos una marca colectiva, Alfonso me pasó esta información ayer, y una marca colectiva es una marca cuya titularidad es una entidad social que agrupa a personas autorizadas siguiendo una serie de normas. Y la Zagata tiene una definición más amplia, creo que engloba más, y dice, es un signo distintivo legalmente registrado por asociaciones, por sociedades mexicanas, de productores, propietadores, empatadores, agroindustriales, promotores, convertidores hasta el instituto mexicano de la actividad industrial. O sea, es algo que está registrado, que nos vaya a registrar. Y con la finalidad de distinguir las ventajas competitivas y comparativas en el mercado de los productos o servicios de sus miembros. Respecto de los productos o servicios de los sacerdos para la formación en el mercado nacional o internacional. Y esta marca colectiva mejora las perspectivas de los pequeños productos, esa es la intención, y ayuda a consolidar a la organización. Entonces, estamos en este proceso nosotros de crear el salud, por eso nos fueron convocados a ustedes para nutrir con muchas ideas de cómo vamos a hacerle para la marca, quién podrían utilizar la marca o manejarla. Hay muchos temas que se van a ver con las presentaciones siguientes y en los talleres que vamos a hacer como público. y vamos a ver sobre las reglas de gusto cómo se van a hacer y vamos a ver también los beneficios que podríamos tener como marca colectiva, mejora y estandariza la calidad de los productos, la marca colectiva también brinda un valor agregado a lo que estemos vendiendo y la posibilidad de acceder a mercados nacionales o internacionales, incrementa el patrimonio de las organizaciones de productores, integra a muchos productores de técnicas de la marca colectiva y potencializa y asegura la conservación de los recursos en el mundo. Esa es la intención de esta idea de que aclamar la marca colectiva. bueno, eso sería en forma resumida lo que pretendemos hacer. Muchas gracias. Por tanto, tenemos ahora un breve receso de 15 minutos para tomar un cafecito y un pan de lotes que están ahí en el lobby. Les pedimos que regresaran al tiempo para poder continuar con el programa. Vamos a tener tres pláticas a continuación una vez que regresemos, una del biólogo Larso, otra del doctor Emiliano y otra del ingeniero Regueta Molina sobre particularidades de las marcas colectivas. Vamos a pasar unas tarjetitas ahorita que volvamos a entrar para que apunten sus preguntas si es que tienen para que al final de que cuando terminen los tres ponentes vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas y comentarios. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan por favor. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a continuar con nuestra sesión. A continuación tendremos tres presentaciones. La primera por el diólogo Jorge Larson sobre marcas colectivas y en particular el caso del mezcal y cómo la organización hizo posible el empoderamiento y la magnificación del proceso del mezcal y del producto del mezcal. eadorína. a. Después tenemos a la ingeniera Ingenieria Inriqueta Molina. que nos platicará un poquito sobre el proyecto de marcas de reglas de uso de la marca colectiva. algunos de los temas técnicos que tenemos que analizar unas de estas sesiones de discusión, al final estará el doctor Emiliano Palacios hablando sobre el desarrollo de las marcas colectivas. algunas experiencias exitosas que conocemos y en las cuales hemos participado. Vamos a pasarle unas tarjetitas. de dos tipos. Tenemos las que son como redondas para que apunten sus preguntas y tenemos las cuadradas para que pongan comentarios. Entonces, ahorita les vamos a pasar a cada uno de ustedes una serie de estos papelitos para que cualquier duda, cualquier pregunta, comentario que tengan sobre los ponentes, sobre lo que se presenta a continuación, nos hagan favor de apuntarlas para que al terminar las tres sesiones de presentación, hagamos una ronda de preguntas. Entonces, bueno, pues sin más, continuamos con el programa, con el biólogo Jorge Lazo. Gracias, Alfonso. Muy buenos días a todos. Me pidieron que hablaba de certificación en mezcal. Voy a platicar de algunas cosas. Es una sola diapositiva de mezcal. Mezcal, como Tortilla, Sobe, La Coyo, son nombres que todos usamos, que tenemos derecho a usarlo. Y en el devenir del desarrollo adquieren valor comercial. Y entonces mezcal evoluciona a ser una denominación de origen. Lo que es muy importante entender ahí es que la denominación de origen existe antes de ser reconocida. Es decir, el Estado la reconoce, pero ya existe, es una práctica. Y el mezcal es un producto con un conjunto de parámetros tradicionales de calidad. Y quien sabe que es un buen mezcal, pues la gente que habita las regiones mezcaleras y quienes lo producen. En el 94 se declara la denominación de origen. Le lleva casi 10 años, del 94 a 2004, instaurar el Consejo Regulador. O sea, de que fue reconocida, pasaron 10 años para tener el Consejo Regulador. Y tener entonces una denominación de origen operativa sobre el nombre de un producto genérico. Una de las primeras consecuencias fue que se excluyeron a todos los chiquitines. Y todo aquel que no tenía capital para certificarse, pues quedó fuera de la lógica normativa. Y con el agravante de que ya no le podían llamar mezcal, porque no estaban certificados. Entonces, ¿cómo empoderar? Y en eso la CONABIO jugó un papel central y ustedes lo van a jugar, estoy seguro. Es informar a los consumidores. Es decir, la información creíble, relevante, legítima en el mercado, casi por definición empodera a los chiquitos. Porque a los grandes no les conviene que haya mucha información. Es decir, su especialidad es ocultar lo más posible sobre su producto. O decir que lo menos. Entonces, la información en el mercado resultó ser la principal forma de empoderamiento. Hoy lo que sucede en mezcal es que sí, hay un boom, casi 3 mil marcas en los últimos dos o tres años que se han registrado, con una particularidad muy diferente de tequila. Que cerca de un 20, 30% de estas marcas, el dueño es un productor de mezcal. No un intermediario. Y ese empoderamiento resultó de la presencia de información en el mercado. Hoy tenemos una norma, se aprobó hace tres días, o cuatro, la norma 070 del mezcal. Y aquí vamos a hablar de agricultura tradicional. Y en esta nueva norma, los mezcales tradicionales quedaron fuera de la norma. Eso a la distancia, uno dice que huía, mejor que no se normalizara lo tradicional. Y se crearon las categorías de ancestral, el industrial que no lleva el nombre, es decir, el ancestral, artesanal y mezcal a secas, que sería el industrial. Lo que ahí resulta, que lo ancestral es una creación rarísima, donde decidieron que si no había metales, si no hay cobre, entonces es ancestral. Entonces es doble olla de barro o barro con montero. Y entonces, esta idea de lo ancestral perdió la idea de lo tradicional, como algo que se hace en comunidades campesinas, pero que implica innovación. Es decir, lo tradicional tiene que actualizarse para mantenerse andando ahí, ¿no? Y estas figuras de innovación es muy fácil que cualquier normatividad las congele en el tiempo y en ese tratar de definir lo tradicional comenta temas de exclusión. La paradoja es que creamos la denominación de origen mezcal para protegernos de la competencia desleal y le creamos competencia desleal a los pequeños productores. Entonces, en esa paradoja anda el mezcal y les voy a contar el caso nada más de la familia preciosa, la familia Partida, Macario Partida es el abuelo, Miguel Ángel, su hijo, este aún es el mezcal. Ellos habitan a la Piedemonte, el volcán de Colima, en el lado de Jalisco, que es de los sitios más profundos de origen de los mezcales en México. O sea, realmente ahí tiene 450 años de evidencia, de destilación. Pero están en Jalisco, entonces no le pueden llamar mezcal. Pero no producen con agave azul, entonces no le pueden llamar tequila. Entonces le tienen que poner destilado de agave. Y en la última norma ya tampoco le pueden decir destilado. Les quitaron esa palabra porque es elegante y ahora le tienen que decir aguardiente de agave. Entonces, esta normatividad oficial y la formalización de los conceptos campesinos y tradicionales involucran muchísimos riesgos. Entonces, hay que ser súper mesurados en las definiciones que se utilizan, tienen que ser muy incluyentes y concentradas en los derechos de los productores. Revisé, y ustedes revisarán el documento, supongo que muchos ya lo hicieron, el adelanto de lo que pudiera ser el reglamento de esta asociación y marca colectiva. Y básicamente la reflexión que quiero compartir con ustedes es que no encontré reflejados los derechos de los agricultores. Encontré reflejados para ellos bastantes obligaciones. Van a tener que aplicar en las prácticas, van a tener que seleccionar, tac, tac, tac. Pero sus derechos muy básicos, no quiere decir que no estén tomados en cuenta, están en mi prefacio, están en mi introducción. Y me queda clarísimo que todo el trabajo que aquí está realizándose busca esto, pero no es de explícito. Y creo que es muy importante hacerlo. Y tomando, parafraseando la FAO, es el derecho de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservada en las fincas con adegro a la legislación nacional. Parafraseando abajo, yo añadí, el derecho de los agricultores, sus familias y comunidades al desarrollo, a la alimentación y a conservar, utilizar, intercambiar y vender material. Es decir, es muy importante afirmar que la vocación de esta marca colectiva es la defensa de estos derechos de los agricultores. Y la marca puede ser un instrumento en ese camino, pero el objetivo no es la marca, sino los derechos de los agricultores. También, los derechos de los consumidores, tampoco están explícitos en los documentos, que es un poco vernos quiénes estamos sentados aquí. Hay claramente productores de maíz y ellos son los principales sujetos de derecho en lo que nos llaman. Otros somos especialistas, otros funcionarios públicos, expertos, ciudadanos, nada más, con interés en el tema. Pero nuestros derechos son diferentes. Yo no siembro maíz, no tengo derechos en torno a él, pero sí tengo derechos como consumidor a saber lo que estoy comiendo, por ejemplo. Entonces, el construir a partir de derechos y obligaciones de todas las partes es muy importante. Y al revisar y generar el texto, todavía encuentra a veces más obligaciones que derechos fraseados y creo que eso es algo que deben intentar progresar. La idea de la certificación, y es muy importante señalar, sino que aquí se está proponiendo no es una denominación de origen. Si no es maíz, escriba yo, es denominación de origen, no va por ahí. Sino lo que están visualizando es una certificación de tercera parte, un tercero que puede, contra unos parámetros, decir, esto sí es un maíz nativo y este otro no. Debe caber en el tiempo, imagínense, yo quiero imaginarme esta certificación de tercera parte de esto, si es un maíz nativo, es un producto con tales y tales prácticas y tales parámetros, que también encuentre lugar en eso, en la misma etiqueta, dos o tres signos distintivos. Si puede ser el signo distintivo abstracto que ustedes lleguen a visualizar y definir, pero también podría decir palomeros toluqueños, en el mismo, a partir de otro ámbito organizacional regional. Yo lo que veo es la necesidad de combinar con inteligencia la autorregulación de los productores con sus prácticas, sus definiciones, sus criterios de lo que es un buen maíz, es un buen maíz para el cortillo, un buen maíz para el potopo, esos criterios de ellos de autorregulación con cierta identidad geográfica, en mi opinión deben encontrar un espacio que se desarrolla en los próximos años, sí, hacia pequeñas denominaciones de origen, pero no maíz nativo en México, como es el caso del mezcal, que quiere decir aguardiente de maguey hecho en México, es decir, es inmensa en la definición y habrá que tener definiciones más pequeñas. Entonces, finalmente, tiene que haber una convergencia de distintivos, así como encontramos el sello de orgánico y el sello de justo, pues el sello del maíz nativo, el de la Red City, el de la organización que está acopiando, etcétera, para realmente tener una convergencia de signos distintivos en los productos. y muy conscientes del mercado de destino. Es decir, si estamos hablando de una certificación, un signo distintivo para la exportación, para mercado nacional, son elementos que hay que realmente tratar de precisar con mucho cuidado. Básicamente, básicamente eso es todo. Y en el camino de construir una asociación civil, hay un punto donde como funcionario público, como servidor público, no debemos participar, porque eso es una asociación de ciudadanos con una vocación. Y si esta fue una asociación civil para proteger los derechos de los perros, sí podría participar, porque el trabajo no tiene que ver con eso. Pero en la medida en que nuestro trabajo tiene que ver directamente con la conservación y promoción de los municipios nativos, la participación en términos de conversar, dialogar, revisar, es legítima y permanente, pero no como miembros de la asociación civil. La asociación civil que están ustedes por constituir tiene que estar hecha primordialmente de productores, ciudadanos interesados en el tema en lo general y obviamente de los especialistas. En ese camino, ahorita Emiliano, Alfonso, están guiando parte de la construcción del documento. Ellos vienen de dos experiencias muy importantes, la langosta Chacay en Quintana Roo, donde la estructura organizativa y también la trucha Michin en Michoacán, donde la asociación civil es de los productores. Es una autorregulación. Y en el caso de aquí, hay productores y muchos otros actores. Por eso, mi insistencia en aclarar muy bien derechos y obligaciones de las diferentes partes. Y reiterar una y otra vez, no es la primera vez que nos reunimos muchos aquí, algunos sí, muchas caras nuevas, qué bueno, pero esto se tendrá que reiterar una y otra vez hasta que realmente constituya un consenso y una claridad de qué es lo que va a certificar el carácter. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Le recordamos que las preguntas en los papelitos redomitos y los comentarios en los papelitos cuadrados, vamos a pasar a recogerlos en un momento para hacer las pertinentes intervenciones al terminar los ponentes. Ahora, con mucho placer, presento a la ingeniera Enrique Tamolina, quien está trabajando de manera intensiva en el documento de reglas de uso y nos va a hacer una reseña de qué es lo que se ha avanzado, hasta dónde vamos en este momento y cuáles son los temas en los cuales tenemos que centrar nuestra discusión y nuestro análisis. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escucha bien? Pues muchas gracias, bienvenidos a todos, muchas gracias por esta oportunidad. para mí la verdad es que yo me siento así como como que es así de esas cosas que uno sueña alguna vez y dice, no, es como loco, ¿no? O sea, es mejor despertar. Y desperté y seguí en ustedes aquí, así que muchas gracias por esta oportunidad de tener todas estas experiencias, todos estos puntos de vista y todos estos talentos juntos, la verdad es que es un privilegio para mí. Bueno, su servidora, bueno, tengo pues bastante tiempo trabajando por recursos genéticos y en el caso de maíz es de esos temas que a todos nos apasiona, para todos nos es sensible, todos quisiéramos hacer algo y bueno, pues este es simplemente el esfuerzo de muchas personas con la mejor voluntad de poder concretar a través de una marca colectiva en la posibilidad de certificar que lo que decimos que es maíz nativo efectivamente lo es, porque todo el mundo hablamos del maíz nativo, pero no queremos que sea así como esas presencias así fantasmales que todo el mundo dice que la está visto y las conoce, pero quién sabe si lo sean, ¿no? Entonces, quisiera iniciar ya bajo este contexto que nos han dado esta introducción respecto a las acciones que se han venido haciendo en materia de maíces nativos, pues ahora yo me voy a enfocar a qué cosa es una marca, porque pues derivado de este taller de digamos que mañana vamos a seguir ya con algunas ideas de cómo le vamos a poner, porque ahorita no hablamos de maíces nativos, pero no le hemos puesto, parece que no es el niño, ¿verdad? Este o a la niña, ¿verdad? Este es muy influyente, entonces hay que ponerle un nombre que nos identifique a todos, que nos sintamos parte de, porque eso es lo que pretendemos y, pues bueno, hay que cumplir con ciertas características y algunos elementos legales. Entonces voy a iniciar en esta primera parte de mi presentación con, pues, de entrada, ¿qué cosa es una marca? Una marca es un signo visible, es algo que podemos identificar, que a simple vista ya nos da una imagen de identidad de un producto o de un servicio. de tal manera que lo podemos distinguir perfectamente, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y siempre esto es algo muy importante, que sea distinguible dentro de su misma clase, ¿verdad? Dentro del mismo tipo de producto o de servicio. y se obtiene a través de un registro, ¿verdad? Esa es la particularidad. Podemos utilizar muchos, muchos nombres, ¿verdad? A final de cuentas, pero ya cuando acudimos a una instancia que nos lo registre, ¿verdad? Una instancia oficial, que sería el Instituto Mexicano de Corte de la Industria, pues es cuando ya obtenemos la exclusividad para poder utilizar ese, ese signo distintivo que es en la marca. Un elemento fundamental es que debe ser distintivo. Si se parece a otra cosa, pues uno como usuario dice, pues no sé de qué me está hablando si de melón o de sentía, ¿verdad? No tiene que ser lo suficientemente claro y distintivo para que lo podamos identificar. Y bueno, aparte tiene que cumplir con algunas, con algunos requisitos de que sea lícito, ¿verdad? Que haya un cumplimiento de cuestiones legales. Cuando se habla de que tiene que ser dentro de su misma clase, se reconoce internacionalmente alguna clasificación y hay 34 clases, ¿verdad? Hay diferentes tipos de productos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles son los tipos de marcas? Si vemos, ya es menos, ya es menos famosa que antes, Es como cuando ya estaba chiquita, ¿verdad? Cuando vendía a bono, ahora vendía otras cosas. Pero bueno, ese es solamente el nombre, ¿verdad? Entonces vemos el nombre y esa es una marca nominativa. Es decir que solamente está constituido por el nombre y escuchamos el nombre y ya sabemos a qué producto se refiere. Entonces está constituido básicamente solamente por palabra. Y hay otras que son, pues la imagen, ¿verdad? Si vemos esta imagen, este logotipo, pues ya sabemos que no es una central de abastos, no son las marzanas de Washington, ¿verdad? No son productores de Chihuahua, ¿verdad? La de Eva. Exacto, no es la de Eva, ¿verdad? Bueno, quién sabe, ¿verdad? Si de Tomada. Ese es el origen, ¿verdad? Por ahí es el origen. Pero bueno, esas se llaman inominadas, es decir, que no tienen un nombre sino que es una imagen, un diseño, un emblema, una figura, es algo que visualmente nos da una idea, ¿verdad? Es un logotipo y que prácticamente ya lo identificamos. Hay otro tipo de marcas, ¿verdad? Este, ¿por qué nadie más utiliza esta marca así conforme, así como un cuerpo femenino, dicen? Dicen que no es cierto, pero bueno, quién sabe, a lo mejor yo no tengo la mente de coche grosa, pero finalmente estas son marcas también, es una marca tridimensional, ¿verdad? Es decir, que ya es una forma y a través de eso es que se registran empajes, envases, y bueno, hay las que son mixtas, ¿verdad? Que sería el caso de Misa, que es un logotipo y pues va junto con el nombre que le da identidad a esta empresa en particular y bueno, esas se llaman marcas mixtas, ¿verdad? Esa es la clasificación que se tiene desde el punto de vista legal. ¿Cuáles son las características que tienen que tener las marcas? Bueno, el fundamento está en la ley de la propiedad industrial que administra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De las características es que tienen que ser inherentemente distintivas, es decir, que otra vez que nos identifique claramente como usuario, como consumidor. algunas recomendaciones es que sean fáciles de pronunciar y fáciles de... Recientemente conocí a una persona, ¿verdad? Que me dio pena, pero le tuve que preguntar así, casi como que le treme su nombre, ¿verdad? Que fue muy complicado. Entonces, su nombre en particular, bueno, no sé, no lo voy a decir, porque no me va a dar pena, ¿verdad? que este... Pero, bueno, tiene que ser algo que sea fácil de memorizar y de pronunciar y también si estamos pensando en que nuestro producto va a llegar al extranjero, pues también algo que nos dé identidad y que se vea mexicano, pero al mismo tiempo pues que no sea algo así como que pronunciable. Y bueno, deseamos que tiene que ser lícito porque no debe tener ninguna restricción legal como invadir otros derechos que ya se tengan, ¿verdad? Que se parezca a otra marca que ya esté concebida o pues que sea contrario al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, eso siempre se establece en las universitaciones. Ya ha habido algunos casos, bueno, muy cercano fue, había una serie de marcas que se llamaban el Chapo, ¿verdad? O sea, por lo menos se llamaban el Chapo, ¿no? Había bebidas y había una serie de cosas. Bueno, eso está en IMPI finalmente y pues no, porque están nos haciendo como apología de cosas malas y entonces pues no. O bueno, cualquier otro tipo de disposición legal pues que no la contravenga. Tampoco ser del dominio público, ¿verdad? Ahorita Jorge nos decía pues yo acabo de registrar la marca mezcal y para mí solo, ¿no? O Tlayuda, por ejemplo, ¿no? Que llegan, que creen que ahora me tienen que pagar derechos porque yo acabo de registrar la marca Tlayuda, ya es mía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son de las que se analizan diciendo, pues esto es algo que es de dominio público y eso no es registrable porque es parte del lenguaje. No prestarse a conclusión, no dar una imagen errónea del producto. Yo ahora tengo mis dudas porque pues ahora veo productos que los veo y me dicen, no, bueno, pues de entrada ya me dan una idea de que son así como lo máximo y eso se supone que se busca que no le pongamos algo súper tal o algo que no tenga, ¿no? Si le pongo algo blanco tal y pues resulta que no es blanco, es negro, bueno, pues ya doy una idea errónea o cualquier otro tipo de característica que pueda prestarse a conclusión. Les hablaba yo de las clases dentro de las marcas. Hay aparatos de sonido que se llaman español, ¿verdad? Que es una marca de sonido y también está la marca de los maíces, ¿verdad? Que también es español. ¿Por qué las dos pueden consistir sin que no, porque no es del mismo dueño, ¿no? No es un dueño que, digo, no es una persona, una compañía que tiene los dos giros sino que pues son empresas completamente independientes. Esto es posible porque son clases diferentes. Entonces, cuando se haga la propuesta del nombre que le vamos a poner a nuestra marca, vamos a tener que revisar si no hay una existencia previa de esa marca dentro de las clases que están aplicadas para productos agropecuarios y sus derivados, por ejemplo, porque son diferentes, ¿verdad? Si hablamos de maíz o si habláramos ya de lo que es la harina de maíz o algún problema de una huela de maíz o tortillas o algún otro tipo de producto, eso ya viene en otra clase. Entonces, vamos a revisar por lo menos en esas dos. ¿Qué es lo que no es registrable? Pues, aquello que sea animado, ¿verdad? También hay cosas tridimensionales, pero si ya no tiene animación, ¿verdad? Algo que sea cambiante, eso ya no es registrable. No, técnico, por mucho tiempo estuve a cargo del registro de variedades vegetales y seguido era, pues, híbrido, 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 no le puedes poner híbrido porque híbrido es un término genérico y no te puedes apropiar de un término que es de uso común. Entonces, ese tipo de cuestiones genéricas no se hace tan como mal. Formas tridimensionales o de otro tipo, pero que sean de dominio público, que no sean originales o que sean descriptivas de los productos. Si al final de cuentas nosotros definimos que queremos que sea un elote, en realidad hay muchas marcas que tienen un elote en su logotipo, pero bueno, siempre van asociadas a alguna otra cosa. Ahorita vayamos la de Mince, pero va asociada a esta palabra. Entonces, esas combinaciones son las que se tienen que ir buscando. Letras, dígitos o colores aislados. También cuando el agarre azul decía, pues de entrada hay que registrar azul. No, no se puede registrar azul porque sería así, ya no puedes decir elote azul porque el azul es niño. Ese tipo de cuestiones son las que se tienen que buscar desde un punto de vista legal pues que no haya una invasión al derecho público. Traducciones a otros idiomas o las literaciones o cosas caprichosas a veces se ponen palabras comunes pero se ponen digamos que con tantas de ortografía para que sea como algo diferente. Eso no se acepta porque al final de cuentas es la misma idea de algo que no está permitido registrar como barro. Hay una serie de provisiones por ejemplo también para todo lo que tenga que ver con emblemas, con escudos, con monedas, banderas, signos, billetes, todo aquello que pueda prestarse a confusión con elementos de carácter oficial o de instituciones, medallas, conmemoraciones, todo ese tipo de cosas que podrían hacer que uno se adueñe de algo que otra vez es un bien público. Denominaciones geográficas, esto es muy importante, también nos encanta ponerle nombres de los productos agropecuarios, no es siempre queremos que les diga el nombre del lugar y eso de alguna manera pues hace que nos apropiemos de un lugar para que ese lugar no es nuestro. Una cosa es que digamos que viene de tal, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero siempre esto va ligado a un producto, pero no vinculado a la denominación geográfica que bueno, pues eso se protege de manera diferente con las denominaciones de origen o gentilicios, que hay que registrar al futuro, registrar al resto, mexicano, o de verdad no sé, como ya no es chilango, pues no sé, hay tantas versiones de cómo nos tenemos que llamar ahora, pero pues es algo que no podríamos registrar. Los nombres de poblados, de lugares o nombres de personas, salvo que sea la persona la que registra su nombre, yo me imagino que Madonna ya debe haber registrado su nombre para que nadie más que ya no es Madonna, pero yo no podría registrarlo porque entonces ahí estaría yo invadiendo su derecho de otra persona. En algunos casos esto se acepta siempre y cuando hay el visto bueno de la persona. Títulos de obras o de algo que ya sea conocido porque la titularidad de esa obra o de esa otra, la autoría es de otra persona y eso no ha registrado como marca, que además las cuestiones de las obras y demás está regido en otra legislación en la ley de derechos de autor. Nada que pueda prestarse a confusión o que se preste que sea un engaño hacia el consumidor o hacia el usuario y bueno, por supuesto, todo aquello que sea similar, igual o similar al grado de confusión a algo que sea muy conocido, ¿verdad? Ser notoriamente conocido, una marca notoriamente conocida pues es Kleenex, que empezó con una marca y ahora pues siempre decimos pásame un Kleenex, ¿no? Que sea de otra marca, ¿no? Ahorita no se lo pudo ninguna, la gran quepa en el tracón de esa marca, pero bueno, no debe ser en ese sentido o alguna que se haya declarado famosa. Hay todo un procedimiento administrativo para declarar que algo se ha convertido en algo famoso, de tal manera que esto se hizo porque hubo muchos casos de países cuando la Coca-Cola no estaba penetrada así como en todas las comunidades del inframundo, ¿verdad? Alguien registraba el nombre en su país para que cuando llegara la Coca-Cola decían que yo tengo los derechos sobre el nombre, no casos por decir que veinticos de ese tipo. Entonces, para llegar a un arreglo pues acababa con una landa y ese negocio. Entonces, las legislaciones de todo el mundo se han ido modificando previendo pues este tipo de cosas es porque ahora estamos en un mundo cada vez más global y más integrado. Claro, similar a otra marca o ya registrada o que esté en proceso de registro o algún nombre comercial. Los nombres comerciales son los nombres de las tiendas, por ejemplo, que no son necesariamente marcas, pero que son nombres comerciales o los avisos comerciales. Ahora, ese es el contexto así del concepto de la marca así en lo general, pero estamos hablando de una marca colectiva. La marca colectiva tiene varias bondades. Nos permite identificar las características tanto del origen, que en este caso como decía Jorge, no vamos a hablar del maíz específico de Oaxaca o de la costa, sino ahorita va a entrar en nuestro primer paso porque hacia allá vamos a ir evolucionando yendo que es parte del sueño, pero ahorita lo primero es que sea maíz mexicana y maíz nativo mexicana. Ese es nuestro objetivo. Entonces, por eso pensamos que la marca colectiva puede ser un buen instrumento para llegar a ese objetivo. Nos da, o nos puede dar también una idea de la forma de producción porque eso lo vamos a establecer. Quien compre el producto e identifique la marca va a saber de dónde viene, cómo fue producido y qué características tiene, que son las características que vamos a definir nosotros. Eso no es que esté ya establecido, sino que lo vamos a definir. Y claro, queremos que nos permita distinguirnos en el mercado, que si hay muchos productos que se ofrecen similares, la gente identifique en el de nosotros porque así como identificamos la manzana, ¿verdad? Y sabemos de qué producto se habla o si hubiera puesto la de la Coca-Cola o alguna otra marca muy conocida. Ese es nuestro reto, ¿verdad? Que sea una marca tan conocida que de verla ya sepan cuál es el origen, la forma de producción y las características que va a tener nuestro maíz. Y, pues, la ventaja es que el titular es uno, pero el derecho es colectivo. ¿Por qué el titular es uno? Porque es la asociación, ¿verdad? Y entonces no es propiedad de una sola persona o de una sola empresa, sino que va a ser un derecho colectivo. ¿Quiénes son los titulares de las marcas? Puede ser cualquier tipo de asociación o sociedad de productores, de fabricantes, de empresadores de servicios. El requisito es que estén legalmente constituidas y por eso es que también estamos avanzando paralelamente en este proceso de tener una asociación legalmente constituida. El uso está reservado solamente a los miembros de la asociación. Eso es lo que nos da la exclusividad, porque eso es lo que queremos con la marca, que nadie más nos da, parece que nadie nos copa la tarea, ¿verdad? Que nadie nos la tiratee, que el consumidor vea que esa marca, qué es lo que representa y en el sentido que tengamos esta exclusividad dentro de este grupo que estará autorizado para utilizar la marca. y la particularidad de estas marcas colectivas es que el uso está sujeto a las reglas que los mismos socios, que los mismos integrantes definen. Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, nuestras reglas van a ser estas y la única obligación que tenemos ante la autoridad es cumplir con esas reglas. Y en ese sentido nuestra obligación también es hacer que todas las cumplan, porque esa es la cuestión de lo colectivo, cuando hay una cafetera en común, a todo el mundo le gusta tomar el café pero nadie le pone el café, ¿verdad? O me llamo a las tazas, entonces no, aquí es un derecho colectivo y entonces todos tenemos que aportar lo que nos toque a cada quien desde nuestro papel, ¿verdad? Desde nuestra trinchera. Entonces, por eso se habla de una autorregulación, porque es la propia asociación, son los propios integrantes los que se controlan, se vigilan, se supervisan y se obligan a cumplir con las reglas que nosotros mismos vamos a establecer. Y en ese sentido por eso es que no se puede transmitir, no tendría sentido, ¿no? Que nosotros estamos los socios y nosotros digamos como, y luego la licenciemos o la transmitamos. Entonces, legalmente esa es la figura de la marca colectiva que es un solo titular pero, pues, están autorizados a utilizarla todos aquellos que sean miembros de la marca colectiva. Algunos ejemplos que yo les puse aquí que no los voy a, a detener simplemente por probarles, pero, la guitarra de paracho, eso es algo que, pues ahora sí que siempre se habla de que las guitarras de paracho son muy particulares, muy especiales por el tipo de manera, por el nivel artesanal que se hace con cada instrumento. Entonces, bueno, eso es una marca colectiva. La de Queso Cotija que, pues, es una de las muy exitosas que del Buñán y de Norma Oficial, o sea, que va avanzando mucho más y que, pues, es también una marca colectiva y puse aquí algunas otras, la raíz de la Jalisco, la de la Junta de Michoacán. Tenía que hablar de la de mi querencia porque fue un asustado sin la vida, ¿verdad? que paz descanse, como dicen, que paz descanse, pero bueno, espero que no sea en paz, espero que hagamos presión porque los acuerdos que se requieren, se siguen requiriendo, ¿verdad? y sigue siendo una prioridad o debería de seguir siendo una prioridad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Aprovechando todos estos instrumentos legales, pero además toda la experiencia que ya se tiene y todos los trabajos que se tienen y todo lo que hemos venido desarrollando en los últimos años, en primer lugar tener una sola gestión, pero que al final de cuentas el beneficio sea para todos. Es que podamos pues atender uno de los puntos flacos que hemos tenido siempre en el sector que es la asociación de agricultores, me da gusto que haya algunos representantes acá de asociaciones de productores, pero pues tenemos que ir viendo todavía mucho más allá. Siempre que ponemos de ejemplo el tequila, a lo mejor es mal el tema porque pensamos en empresas grandes, pero el plus que le han puesto es juntarse todos, porque al final de cuentas las compañías pues ahora sí que tienen, ahora sí que se atacan así con los clientes en la publicidad y demás, pero cuando es defender la denominación de origen de tequila pues hay que juntarse y hay que además invertir y hay que hacer cosas. Entonces, eso es como lo que aspiramos en el sentido de cómo nos juntamos, no nada más para lo malo, para atacar a otros, ahora cómo nos juntamos para lo bueno, cómo nos juntamos para poder conseguir tener los volúmenes que se necesitan, poder proteger nuestros materiales y cómo podemos ir ampliando las oportunidades de mercado, cómo vamos buscando nuevos nichos específicos, porque estamos hablando de maízes especializados, en aquellos en donde haya a lo mejor mayores posibilidades, mayores volúmenes y demás, pues qué bueno, pero aún así no alcanzamos a, ahora sí que primero queríamos que nos buscaran y ahora que nos buscan un diario, ahora no alcanzamos a satisfacer esa demanda. Entonces, es de los retos que tenemos, por supuesto que tener un posicionamiento en el mercado y la posibilidad de tener estrategias comunes y en ese sentido pues también reducir los costos, tratando de concentrar los esfuerzos y pues concentrar los talentos que están aquí reunidos y los que nos faltan, ¿verdad? Porque bueno, hemos invitado todavía a más personas y a lo mejor todos los que deberían de estar, pues no nos hubiera alcanzado aquí en el auditorio, ¿verdad? Es uno de los temas en los que hay mucho, mucho trabajo, mucha gente dedicada a todo esto y eventualmente pues es a los que empezamos, queremos ir sumando paulatinamente. Como decía, la organización de productores, la escandalización de los procesos, eso también será algo importante porque finalmente quien identifique la marca pues va a esperar que siempre pues tenga un producto consistente, ¿verdad? No que sea así como que, híjole, pues a ver, ahora tengo que probar otra vez los ingredientes, ¿no? O los tiempos de molienda, de cocción, ¿verdad? Pues que pueda tener ya cierta escandalización en el producto. Habla también de una autodisciplina porque vamos a tener que ir normando nuestro trabajo que hacemos siempre, ¿verdad? Que hemos venido haciendo siempre, pero pues como ahora lo vamos de alguna manera ordenando para poder tener esta consistencia en las técnicas de producción y en el producto final que obtengamos. pretendemos que sea un instrumento de promoción y de fomento que al final de cuentas le adicione valor al producto y que sea de beneficio y de desarrollo para el agricultor. Que nos identifique, ¿verdad? Ya cuando lo identifican a uno ya por el prestigio, por el posicionamiento de la marca, pues eso es lo que buscamos. El consumidor cuando define por un producto o por otro, en mucho es por la marca, ¿verdad? Y es porque ya probamos el producto, al principio es por todo lo que nos dijeron del producto, ¿verdad? Por la campaña de publicidad que nos dijeron que es más nutritivo, más sano, más tal. Eso es parte de los valores que queremos darle a la marca. De dónde viene y que es un producto pues directamente del productor, pues que el agricultor. Que sea un producto consistente, ¿verdad? Como decíamos, por su origen, por la calidad, por la forma de producción y como decíamos, por los valores de la propia marca, los valores intrínsecos que va a tener, que al final de cuentas nos permita favorecer la conservación de estos maíces, pero que nos permita favorecer también en el desarrollo de los productores. En nuestro caso, están muchas reuniones donde el ídolo es el maíz, ¿verdad? Y le digo, sí, 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 está bien, pero el actor no es el maíz, el actor es el productor que lo obtuvo, porque luego como se nos olvida, me creemos, así como que yo quiero proteger el maíz, yo también, pero a mí me gustaría proteger al productor para que siga produciendo ese maíz y eso es algo como que luego así como que se nos olvida, no pensamos en la planta, si es la planta, si es el producto, si es el maíz, pero es el agricultor que está detrás. Entonces, eso es, digamos, el objetivo final de lo que pretendemos con esta marca. Entonces, ¿qué es lo que queremos que represente? que se trata de un maíz nativo mexicano. Así como el primer eslabón de este año. Lo segundo es que ha sido producido, bueno, no es porque sea en orden de importancia, son los tres elementos parte de un todo, que sea producido por pequeños agricultores en forma convencional y respetando sus valores. No es la intención de decir, pues ya ahora vamos a transformar tu forma de producción y en cuanto vamos a traer otro maíz. No, al contrario, tu propio maíz con tus propias técnicas de producción, con los apoyos que se puedan tener adicionales de orientación, de soporte técnico, de asistencia, porque hay cuestiones de manejo que sí permiten que podamos incrementar los rendimientos, entonces eso por supuesto que se podrá hacer, pero respetando estos valores, estas costumbres, estos usos que se tienen ya de manera tradicional y, pues como decíamos, el de dónde viene, qué calidad tiene y qué características va a tener. Esos son así como los tres elementos que queremos que representen nuestra marca colectiva. ¿Quién la produjo? El que efectivamente se trata de un maíz de cierta raza y que va a tener características que el consumidor, el usuario va a saber ya de antemano, ¿verdad? Ya va a conocer, va a crear una confianza con la marca colectiva. Aquí está un poco pequeño, pero bueno. Básicamente lo que queremos entonces, cuál va a ser el objetivo ya puntual de la marca, es identificar las características y el origen de tal manera que sea una forma de contribuir a la conservación y que sea de beneficio para el agricultor, para la comunidad a la que pertenece. El que podamos promover la producción de posicionamiento de ese marín nativo, el promover también la diversificación, ahorita en una primera etapa estamos pensando en que se garantice el grano, ¿verdad? pero otra vez ya todo un poco más adelante, pues el que sea ya un producto o que sea tal vez la harina o tal vez ya un producto final, ¿verdad? Ya la que ayuda son los protocos o no sé, algún otro producto, pero bueno, de entrada estamos pensando en el grano como tal, o con la soja, ¿no? Con la soja que también tiene su nivel de jala, que también tiene su uso muy importante. favorecer la conservación de estos maíces y promover la organización del productor. Las reglas de uso es un documento que estamos, pues ahora sí que en el proceso de, la doctora María decía que estamos construyendo la casa y el día que ahorita estamos así como echándole el agua hacia el enriquecimiento y así, o sea, todavía estamos en construcción. De tal manera que el objetivo de este taller es ver qué elementos podemos enriquecer, qué es lo que nos falta poner y plasmar en la regla, pero básicamente lo que queremos en el documento desde el punto de vista legal tiene que establecer todas las características del producto que queremos identificar o que se identifique con la marca colectiva. Entonces, en estas reglas es donde se tienen que rasear todos nuestros, no nuestros buenos propósitos, sino ahora sí que como la receta, cuáles son los pasos que vamos a tener que seguir para conseguir nuestro objetivo. Como decíamos, la marca colectiva implica una autorregulación, entonces, en estas reglas tienen que quedar todas las características, todos los criterios, todos los procedimientos, todos los métodos de producción y también las medidas que vamos a tener para supervisar que todos cumplamos con esas reglas. Porque, bueno, claro, es algo abierto en el que lo van a utilizar, pues es lo que pretendemos, que lo utilicen muchas personas y en ese sentido tenemos que ponerle también ciertas medidas de control, de monitoreo, de supervisión, que lo vamos a hacer nosotros mismos. O sea, no va a venir una autoridad a supervisar que lo hagamos, vamos a hacer nosotros mismos. Y el control final va a hacer nuestro consumidor. Porque si nos va a decir, pues antes estaba bueno, pero ahora ya no está tan bueno, es que ya lo estamos haciendo mal, ya lo hicimos todo nuestro proceso de manera adecuada y la cuestión es que todo esto es voluntario, no es como las normas, así que pues esta es la norma para medios nativos y lo tienen que hacer, ¿verdad? Sino que es pues un esquema voluntario en el que pues nos vamos a acoger de manera libre. Los elementos que debe contener esta regla de uso, lo primero pues es la identificación y el cumplimiento de los requisitos legales del titular que pues estamos en este sentido que sería la asociación. ¿Cuáles van a ser los procedimientos que nos van a asegurar la calidad y las características que va a tener el producto? Las condiciones de afiliación, porque bueno, a lo mejor ahorita nosotros decimos vamos a hacer todos los casos aquí y mañana viene alguien y dice oye, ya no estuviste, lo siento, ¿no? ¿no? es continuo, es dinámico, entonces cualquier persona va a poder irse sumando, no solamente personas digamos productores solos, sino también asociaciones de productores, que es así como nuestro ideal, pero bueno, también van a ser tanto personas físicas como personas morales las que se puedan adherir y bueno, esto tiene que estar establecido dentro de las condiciones en las reglas de uso, las condiciones para el uso de la marca, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder utilizar la marca? Las reglas de colocación que se refiere a cuáles son las condiciones en las cuales ya voy a ponerle ya así el sello, el logotipo, la etiqueta, ¿verdad? Hay cuestiones, por ejemplo, de si hay otras marcas, ¿verdad? Yo como asociación tengo mi marca, pero adicionalmente voy a tener mi sello de la marca colectiva, entonces ese tipo de disposiciones son las que tienen que estar contenidas también aquí en las reglas de uso. Los mecanismos de verificación, como decimos, nos interesa que todos juntamos las reglas, ¿verdad? Es este, si estuviéramos responsables de mantener limpio este lugar, ¿verdad? Y dijimos, a ver, no, pues aquí tú ya tienes un papelito, pues te tengo que decir, ¿verdad? Porque si viene alguien y dice, no, pues aquí ya está el coquino y entonces todos fallaron, pues no, tengo que tener los mecanismos para verificar y bueno, pues a nadie nos gusta nada, pero es necesario establecer las acciones, ¿cuáles van a ser las acciones de incumplir con la marca? Que puede ser desde, por ejemplo, que alguien utilizó este, pues a mí me gustó y yo en el de, imagínense que el cine así es su logo, ¿no? Y dijeron, pues a mí me gustó el rojo y yo no voy a ser rojo, y dijeron, pues no puedes alterarme. Entonces, ese tipo de cosas de alterar la imagen, pues eso tendría que tener, ¿cuál sería la sanción? Bueno, pues ahora sí que tienes que retirar estas hasta que no pongas el diseño que debe ser. Parece, parece que no, pero es tan común que se mueve, ve uno los sitios y demás y ve uno cómo se distorsionan los logotipos de instituciones, ¿no? O busca unos logotipos de tal institución, les salen como 20 versiones, ¿no? Y si buscáramos cuál está registrada, digan, pues todas estas van así como, alguien las fue modificando en el camino, ¿verdad? Entonces, eso suele ocurrir. O simplemente, pues, qué tal si hacemos una mezcla y ya no era maris nativo, ¿no? Entonces, si eso, ese tipo de cosas dentro de la verificación, se tiene que ver qué medidas correctivas vamos a poner para que podamos, pues, todos disfrutar de los beneficios de la marca. El esquema general que está planteando es el que esté, por supuesto, el productor. Estamos poniendo una instancia cooperante, porque, bueno, la asociación no va a hacerlo todo, sino que vamos a necesitar, pues, de las instituciones, muchas de las cuales están aquí representadas. Y como lo que queremos es, pues, ver la posibilidad de concursar con financiamientos tanto públicos como de otro tipo de convocatorias de fundos internacionales y de lo que se puede, o de donaciones o de otro tipo de cosas para poder financiar las diferentes actividades, pues, se van a hacer a través de proyectos y demás que puedan ser con alguna instancia cooperante para la asesoría técnica, para los analistas, etcétera. Necesitamos resolver la parte que es nuestro plan, ¿verdad?, de dónde vamos a concentrar el maíz, cómo lo vamos a limpiar, a seleccionar, etcétera. Estamos planteando un comité de certificación que dentro de la propia asociación sea el que, pues, vaya y diga, pues, si es nativo y no nada más eso, sino de qué raza es, porque no es así, maíz nativo, sino decir, maíz, ojalá palomero, que ya están así como a punto al borde de la extinción, pero, o maíz de jala, o maíz, este, tuxpeño, no sé, cualquiera de las razas, los colores, las particularidades que va a tener ese maíz y, bueno, las funciones de la asociación. Entonces, el productor, ¿cuál va a ser su obligación? Pues, la que ha sido siempre, ¿verdad?, de cultivar, de cultivar el maíz como lo ha ido haciendo. Se pretende que sea un pequeño productor, como pequeño productor, estamos pensando que sea de no más de 10 hectáreas, en algunas regiones ya hay pequeño productor de 10 hectáreas, ya no tan pequeño, pero, pero, bueno, ese es el límite que se está proponiendo, que sea de 10 hectáreas, que provenga de una región que esté considerada como centro de origen y diversidad, de acuerdo a las clasificaciones que ya se tienen, el formato, el impago, el salario, etcétera. En el caso de la instancia cooperante, pues, que sea quien pueda ofrecer la asistencia técnica o los análisis que se puedan requerir del propio grano o nutricional o de otro tipo, por supuesto, los programas de mejoramiento participativo, porque no se trata así como de congelar en el tiempo y decir, así como está tomándote así no le hagas nada, sino, cómo lo vamos, pues, potenciando ese acervo de diversidad que ya tienen los materiales, este centro de acudio que pudiera ser el mismo productor, no necesariamente es un lugar, o pueden ser los bancos comunitarios, en cada región, pues, es de las cosas que tenemos que analizar, cómo vamos a hacer esa parte, para, pues, hacer, digamos, que ya toda la preparación como tal del producto, incluyendo, pues, ya el envasado, el etiquetado, etcétera. Entonces, este no necesariamente es un lugar único, sino que si pudiera ser simplemente una acción, o parte de las acciones que necesitamos realizar, el comité de certificación, que es el que va a validar si se trata de un país nativo y de qué raza es, que nos ayude a identificarlo, y claro, podrá ver brindar asesoría, capacitación, etcétera, y, pues, será el encargado de este comité de la parte de verificación, de supervisión, de monitoreo de la marca. Y, bueno, la asociación como tal, pues, que pueda ofrecer todos los servicios que requiere el productor, desde esta interrupción con los mercados, la promoción, la difusión, cuestiones de capacitación, se pretende que tenga el padrón de productores en catálogo de los maíces que van a estar considerados dentro de la marca, y, bueno, buscar canales de comercialización, en fin, todas las actividades que comercializan la próxima vez, donde siempre nos atoramos, porque estamos muy dispersos y no siempre se tienen las capacidades administrativas, legales, etcétera, que nos puedan ayudar con esa parte. La asociación, como vamos hasta ahora, este es el nombre que se ha registrado ya en las circunstancias respectivas, como científicos unidos por la conservación y aprovechamiento de los maestros nativos, como una asociación civil sin fines de lucro, que sería la responsable de la administración de la marca colectiva. Hasta ahora, la idea es que está integrada por especialistas, quitándole otra especialista que tiene que ser alguien, así como algunos de los que están presentes, que es así, como un postdoctorado en maíz, sino que, pues, ¿qué más especialista que es el postdoctor, que tiene estado produciendo sus maíces? Entonces, el que podamos tener esta confusión de talentos interesados en la creación de este mercado de especialidad para los maestros nativos, que promueva los intereses de estos pequeños productores, que favorezcan la conservación de las razas del maíz y, pues, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de las comunidades y de los propios productores. En los objetivos que se están planteando para la asociación, se está en promover y contribuir todas las actividades vinculadas con los maíces nativos, la investigación, la caracterización, la conservación, la evaluación, el mejoramiento, la potenciación y algo muy importante, ¿verdad?, que también me ha puesto también en rojo la valoración de estos maíces nativos y cultivos asociados a la milta. Porque, a través de la marca, en este primer paso, estamos pensando en el maíz, pero, pues, esperamos ir evolucionando para poder incluir otros productos más adelante, que nos permita, pues, el desarrollo de los productores. Promoviendo, fomentando la creación de un mercado justo, transparente, se pretende que todo esto sea, pues, lo más abierto posible, porque, pues, el primer principio es que esta es una suma de buenas voluntades, ¿verdad?, que todo esto se está haciendo con la buena fe y la mejor intención de poder lograr este mejor desarrollo de los productores de poder conservar estos maíces nativos y poder potenciar la capacidad que tiene México en la producción de maíz nativo. En ese sentido, bueno, custodiar los intereses de los pequeños productores tradicionales y para estos objetivos, pues, ya se tiene, ahora sí que, como el comité directivo, que es el que está conformando esta primera etapa de la asociación por votación muy transparente, aunque muy reñida, debo decir, este, hubo que hacer recuento de voto por voto, este, pero porque había muchos empates y no creer por otra cosa, este, pero bueno, sin duda, este, por, por acumulada mayoría como presidente de esta, en nuestro plazo de Aragón, como secretario el doctor Noel, no se los conocen a todos, vamos a hablar por plazo de sí, ¿verdad?, pero, este, si se pone, se pone de pie o no dice que no, este, como tesorero el doctor Fernando Castillo, que, este, no sabe, no, no está por acá, pero, tal vez, por cuan más tarde, como vocales, la doctora Amanda Galvez, acá está, en la delante, en primera fila, la doctora Edelmira, por acá, la tenemos, me puse las fotos por si las me puse en el cable, porque está aquí, está, este, el doctor Manuel Hernández, por allá, atrás, y el doctor Robert White, y, bueno, por supuesto, la asamblea, que, pues, es la que esperamos que crezca, y crezca, y crezca, y que sea tan amplia, como, bueno, tengamos el talento de ir sumando voluntarias. las funciones de la asociación, pues, es autorizar el uso de la marca colectiva, es decir, que, pues, quienes ponen parte de la asociación son los que lo pueden utilizar, y, bueno, pues, en ese sentido, es que queremos sumar a más, a más personas, y, pues, el único requisito es cumplir con las, con las reglas de uso, y suscribir un acuerdo de afiliación a la asociación. en la asociación de capacitación, como decíamos, un padrón de usuarios, y, pues, la intención es integrar algunos comités, el comité de certificación, que es el que va a tener como función esta de garantizar que efectivamente se trata de un marido antiguo mexicano y de qué raza es, le estamos poniendo como un comité de capacidades, que será el encargado de la capacitación, del entrenamiento, no solamente en cuestiones técnicas o activas, sino de especialización, de proporción de otros elementos, no necesariamente con la asociación en sí, sino, bueno, de buscar que se tenga eso dentro de las, para los integrantes, el de vinculación, que pues será el que tenga el contacto con otras instituciones, la promoción, la justicia de mercados, etcétera, y un comité asesor, en donde ahí se pueden entrar las instituciones, porque efectivamente no puede formar parte de la asociación por cuestiones legales, pero, pues, sí podrán decirnos, ¿por qué no le haces para acá o vas, ahora sí que irnos orientando hacia las líneas para ir logrando los mejores objetivos? Lo que se pretende hasta ahora, ¿verdad?, es que sea para maíz, ¿verdad?, para la alimentación humana, para razas nativas, producimos descritas para la alimentación humana, ¿cuáles? Pues todas las que estén descritas en regiones consideradas como centros de origen, producidas por pequeños productores, con estándares establecidos, ¿cuáles son los establecidos? Pues son los que estamos por establecer, ¿verdad?, aquí dentro de la regla, y que puedan ser variedades tan por las del propio producto como aquellas que sean generadas con reformamiento participativo, las extrusiones, pues son los productos comerciales, o sus cruzas, o sus generaciones avanzadas, ni tampoco los transgénicos, ¿verdad?, todo eso, pues quedará fuera de la norma, porque estamos hablando exclusivamente de maíces nativos. Yo creo que lo voy a, o no sé si me sigo con las definiciones, bueno, no eran todas, pero esto es parte de lo que queremos analizar, digamos, sobre los temas que se está a discutir, porque no es algo que esté, bueno, hay muchas definiciones, más bien, pero, pues otra vez, ¿qué es lo que vamos a considerar para fines de esta marca colectiva? Entonces, maíz que corresponde a una población, por cierto nivel de perogenidad, porque, bueno, pues no va a ser algo homogéneo, con características de adaptación específicas, y cuyo origen es el resultado de las prácticas y sus costumbres de la comunidad. Las voy a anunciar solamente porque es de los temas que vamos a analizar, entonces no voy a ir rápido por esa razón. La definición de raza, como un grupo de plantas o poblaciones de maíz con características de origen, morfológicas, ecológicas, genéticas, y de historia de cultivo en común, que permiten diferenciarlas como un grupo. Aquí no están citadas las fuentes, pero bueno, van a estar en el documento, ¿verdad? Algunas están tomadas de varias publicaciones, de formales y demás, pero finalmente podemos trabajarlas como mejor le convenga al grupo, como mejor cine, perdón, de pequeño productor, como agricultor tradicional, de hasta 10 hectáreas, cuyo cultivo constituye la base principal de subsistencia y de alimentación familiar. Corresponderá a un maíz nativo que se clasificado por el Comité de Certificaciones producido por pequeños productores de una región identificada como centro de origen y los métodos de producción y comercialización respetarán la cultura y las prácticas regionales de los usuarios. Se están proponiendo ya que algunas características de calidad, que pues eso también es parte de lo que se tendrá que analizar si más o menos o para eso también están los cultos para decir no vamos a llegar a este nivel a ponerlo. Ahora sí que nosotros lo definimos, pero lo que sí queremos es que finalmente el usuario, por eso también están aquí, nos digan no, pues si me vas a dar algo que sea el 70%, no, por el que ese ya no hayan mezclado o algo que esté muy dañado, pues ya me van a causar este otro tipo de problemas. Entonces, la cuestión es llegar a ciertos estándares que sean los más convenios. Desde el punto de vista de los productores, estos son los elementos que se están considerando que sea una forma de beneficiar la economía local y que podamos facilitarle su acceso a los mercados. En reconocer la aportación de los agricultores, ahí de nuevo están reflejados los derechos de la agricultura, a lo mejor también hay que desarrollarlo más, el proteger el conocimiento tradicional que formen parte de las decisiones de producción y comercialización, todos esos son parte de los derechos del agricultor, establecer estrategias diferenciadas según la región, el margen y el productor, el derecho a recibir capacitación y la posibilidad de designar a un representante común cuando se trate de productores, digamos, de personas físicas, de productores solos. Bueno, ya estamos en el después, pero bueno, como ver la organización de productores, pues es lo que queremos hacer. Se pretende integrar un catálogo de maíces, no hay maíces registrados nativos, no sé si sea nativo, eso sí, para realizarlo, pero esto es algo que sería una forma muy buena de protegerlo también desde un punto de vista legal. Entonces, con un concepto de elementos de caracterización básica para registrarlo de manera oficial. Las fuentes de semillas están considerando ser del propio agricultor, la región en donde hay bancos comunitarios, pues también para darles formas de subsistir a estos bancos que ya no tienen financiamiento oficial y bueno, puede ser también de algún productor regional seleccionado, productores en cada zona que se han dedicado a la producción de semillas. Y bueno, todo tiempo con un acompañamiento ya sea de la asociación o de la instancia en el mercado. En aspectos de comercialización, tener el apoyo logístico, de comunicación, administrativo, todo lo que se requiera, los canales de comercialización, perdón, que acerquen la productora directamente con el comercializador, buscar precios justos, que también por eso qué bueno que nos acompañan personas que tienen experiencia en este tipo de cosas, el planteamiento es por lo menos tener un precio mínimo de garantía y un sobreprecio por el valor adicional que tiene este tipo de maíz. Y otra cosa es el pago oportuno, porque también se dice que van a pagar mucho, pero dentro de un año pues ya no fue justo, ¿no? La posibilidad de suscribir contratos de compraventa de manera anticipada, siempre con principios de transparencia y de coparticipación con los productores. En el tema de verificaciones y de sanciones, bueno, pues como responsabilidad de la asociación, la verificación del etiquetado y lo que hacemos del tipo de sanciones, pues simplemente suspenderlo en tanto se corrija, salvo que ya sea algo reiterado, pues que haya la posibilidad de cancelación del uso de la marca. Y otra cosa importante que le estamos poniendo también ante la preocupación de que pueda haber el mal uso, ¿verdad?, por parte de terceros, pues que tengamos la obligación de denunciar, ¿verdad?, de reportar en cualquier uso no autorizado. ¿Qué es lo que seguiría, supongamos que ya salimos mañana así ya con el documento, ¿qué es lo que sigue? Pues hacer la solicitud como tal de registro, hacer una serie de trámites, de documentos, de pagos, etcétera. El examen de forma implica la revisión de esas reglas de uso que son los documentos que vamos a desarrollar en las próximas semanas. La clasificación, es decir, en qué categoría lo que decíamos de las clases dentro de las marcas, pues tenemos que definir en qué clases vamos a proteger nuestra marca. Y el examen de fondo es básicamente la revisión del uso previo, que no haya una regulación similar o que no cumplan con alguna de las cuestiones legales que hicimos a principio. Una vez conseguida la obligación es utilizarla exactamente como decimos que debemos usar, tanto el robot tipo, la imagen y demás, como las reglas de uso, respetar todo eso. No interrumpir el uso de la marca, si la dejamos de usar. Hay varias marcas colectivas que encontré ahora que las abandonaron. Entonces, están muy publicitadas así por alguna distancia. y por fin conseguimos esta marca colectiva. Y ya en el IMPI ya están las vacunas de 200. O no le siguieron, o no la pagaron, o la dejaron de usar. Entonces, eso es algo muy importante. Y bueno, renovarla porque la marca pues tiene una validez solamente de 10 años. Bueno, solamente hoy. O que bueno, que es 10 años, ¿verdad? Pero hay que renovarla. Puede durar 100, pero hay que estar renovando cada 10 años o que se paga y demás. Entonces, esa es la la presentación general de lo que tenemos. Ahorita nos va a platicar cómo va a estar la organización de la discusión, pero tenemos este espacio para las preguntas y demás. Ahí están mis datos. Y pues estoy a las horas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ingella. Pues, muy buena la revisión de todo lo que se ha avanzado, pero bueno, me gustaría hacer hincapié en que esta propuesta de reglas de uso es una propuesta que tenemos Una propuesta en que v a las y que go cô